Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no sólo para sobrevivir. Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes. Estás pidiendo caminar por calles que sean seguras. Y que tus hijos no tengan que irse del país. No estás pidiendo mucho. Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado. Terminemos con esto. Y para eso no se puede ser tibios ni negociar con corruptos. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Y cada vez somos más. En noviembre con tu voto, empezamos a transformar la Argentina. La libertad avanza. Milé Villaruel Diputados. Marra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.